Aún sin fecha estimada para que Capitanía de Puerto se incorpore al sector naval, sobre esto señaló el comandante del sector naval, Carlos Vandala González, quien dijo que se están llevando los procesos correspondientes para este cambio. Bueno, es un proceso obviamente en cumplimiento a un decreto presidencial emitido el diciembre del 2016, del año pasado, y obviamente hay un proceso que se tiene que hacer para la transferencia de estos organismos entre la Secretaría de Comunicación y Transportes a la Secretaría de Marina. Esto se está llevando a nivel central. De igual manera se le cuestionó si en este 2017 cuando concluya con este proceso por parte de las autoridades centrales correspondientes. Así es, lo más seguro. Al final también dijo cuáles serán los beneficios de que la Capitanía de Puerto pertenezca al sector naval de Cozumel. Bueno, yo voy a citar lo que se ha manejado en otros boletines de prensa a nivel central, donde obviamente el pasar este organismo, la Secretaría de Puerto a la Secretaría de Marina, va a fortalecer las capacidades operativas. Las capacidades operativas de la Capitanía de Puerto en sus responsabilidades y obligaciones que tiene inherentes. Y esto va a favorecer al público en general y a todos aquellos prestadores de servicios del sector marítimo. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.